Usuarios del Metro Santa Marta han denunciado a los vendedores ambulantes que montan sus puestos dentro de los puentes peatonales, que conectan el metro con las avenidas y paraderos, pues alegan que se reduce el espacio de los peatones y a las horas pico se hace un tumulto de gente. Lo que para algunos ciudadanos son estructuras que facilitan la movilidad de las personas, para otros se ha convertido en su sitio de trabajo, pues varios comerciantes obtienen el sustento de esta manera. De todos y no dejamos que estén asaltando, estamos en el tiempo que están asaltando mucho, porque no hay dinero, no hay trabajo, no hay donde salir adelante y casi todos los que roban son puros viciosos. A decir de quienes se dedican al comercio, esta actividad es de ayuda para la ciudadanía, pues mencionan se reduce un poco la delincuencia. Pues ahí están los delincuentes que han agarrado a los mismos comerciantes y lo han, no, a ver si le han puesto un alto, pues ya no vienen a asaltar aquí. Ahora, ¿cuántas señoritas no fueron asaltadas aquí? Miles de señoritas fueron asaltadas aquí arriba del puente quitándole su celular. ¿Y quién las ayuda? ¿Quién las defiende? Nadie. Y ahora estando los comerciantes de sur a norte, pues nos juntamos, los agarramos y les tenemos un alto y miren. El puente peatonal que conecta el metro Santa Marta con el paradero es de los más largos y transitados, pero también de los más peligrosos del lugar, pues se reportan robos casi a diario, a pesar de que muy cerca está una base de la policía de la CDMX. A ver, ¿por qué no los que van ahí cobran peaje, cobran piso? Estas son las gentes que deben denunciar, no a la gente que se gana honestamente el día de su trabajo, ¿no? Y pues ahorita como está la pandemia no hay trabajo, ¿a dónde quieres agarrar trabajo? Los comerciantes dicen que los usuarios reportan a los vendedores sin ver que ellos solo están trabajando y en ocasiones contribuyen a la seguridad del puente, pues dicen evitar asaltos y atrapar ladrones. Reportó para Canal 6, Eduardo Becerril.